Hace poco estuve en Roma, en la Ciudad Eterna, con ocasión de un curso que las obras misionales pontificias y que el Centro Internacional de Animación Misionera puso para promover el concepto de las misiones entre los directores de comunicación y los responsables de las obras misionales pontificias de distintos países en lengua española y las autoridades de este organismo de la Santa Sede, que es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos también conocido como Propaganda Fide, es decir, su antiguo nombre en latín que significa la propagación de la fe y que se encarga literalmente de las misiones, de propagar la fe, fue una experiencia maravillosa y muy importante porque nos recuerda a los católicos, me ayudó a mí a recordar la centralidad de las misiones para nosotros los católicos pero especialmente para el mundo hispanohablante. Para que tengan una idea, las autoridades de la Santa Sede que son responsables de impulsar las misiones alrededor del mundo están muy conscientes que hoy en día se necesitan recurrir a las tecnologías emergentes, a las redes sociales, a internet y a las distintas formas novedosas que existen para transmitir la fe, pero especialmente para promover las misiones y como ustedes recordarán o saben, aproximadamente el 40% de los católicos nos encontramos en el mundo de habla hispana y eso, ¿qué cosa significa? Significa que tenemos una enorme responsabilidad para que el Evangelio se siga anunciando recuerden ustedes que anunciar el Evangelio hasta los últimos confines del mundo es la herencia que Jesús nos dejó antes de partir, especialmente en el Evangelio de Juan ir y evangelizar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hay lugares donde todavía el Evangelio no ha llegado, ni siquiera ha sido anunciado, no es conocido y para eso necesitamos las misiones y América Latina y el mundo de habla hispana, aquí incluimos a España, la madre patria tenemos todos una responsabilidad muy grande para misionar y aquí entendemos la misión en dos sentidos, en un sentido amplio que es el constante anuncio del Evangelio y en un sentido estricto que es las misiones propiamente es decir, mandar personas, mandar vocaciones, sacerdotes, religiosos, religiosas también voluntarios laicos a distintos rincones del mundo donde el Evangelio no ha sido anunciado y donde tiene que ser anunciado algunos de estos lugares son lugares extremamente peligrosos pero el anuncio del Evangelio sigue siendo una responsabilidad cuando nosotros pensamos en el sentido amplio de las misiones es decir, el deber que hemos recibido todo bautizado de anunciar el Evangelio tú y yo tenemos el deber de anunciar el Evangelio nosotros nos encontramos muchas veces con que asumimos que nuestros vecinos son también católicos porque probablemente cuando venga el censo en nuestros países preguntan qué religión católica porque la mayoría ha sido bautizada pero esto está comenzando a ser cada vez una realidad menor cada vez los católicos somos menos y esto no es un problema es una realidad y es un desafío y eso qué cosa significa que a diferencia de décadas atrás donde ninguno de nosotros los católicos en España o América Latina evangelizábamos porque asumíamos que el vecino también es católico ahora ya no es así ahora necesitamos evangelizar necesitamos anunciar que Jesucristo es la salvación porque para eso vino, para salvar al mundo entero pero hablando en sentido estricto nosotros necesitamos una mayor conciencia misionera y la organización de las obras misionales pontificias es realmente el instrumento para hacer esto posible las obras misionales pontificias tienen dos misiones o dos tareas fundamentales entre varias digamos tienen mucho trabajo de formación como haber realizado este curso por ejemplo pero fundamentalmente las obras misionales pontificias están encargadas por el Santo Padre, por el Papa mismo de promover dos cosas número uno, las vocaciones misioneras y esto es muy importante es descubrir en nuestro mundo de habla hispana aquellas personas que están llamadas por Dios porque sabemos que es una vocación particular que están llamadas por Dios para seguir el Evangelio y para seguirlo en tierras donde la fe aún no ha llegado no solamente ser sacerdotes, pastores, etc. en lugares que conocemos sino en tierras extrañas, en tierras lejanas y hay algunos países que han llevado esta tarea de una forma maravillosa conozco evangelizadores de toda América Latina y de España por supuesto España ha sido siempre extremamente generosa en términos de vocaciones y hay algunos países en América Latina que también lo son como digo, conozco misioneros de todos los distintos países pero quiero destacar aquí el ejemplo de México, de Colombia y de Argentina entre los grandes enviadores de misioneros a otras partes y como el resto de nuestros países tiene que promover también estas vocaciones mostrando la belleza de lo que significa ir a rincones de misión a anunciar a Jesucristo por primera vez ver esos ojos de sorpresa de personas de distintas razas, de distintos pueblos que de pronto descubren por primera vez a Jesucristo eso es lo que deben haber experimentado los apóstoles cuando llegaban a rincones y anunciaban a Jesucristo por primera vez y verían la sorpresa, la intriga en algunos casos eso les costaría la vida pero fundamentalmente serían capaces de sembrar la semilla del Evangelio en gente que no la conoce abriéndoles así la puerta, no solamente a una vida mejor porque como diría el Papa San Pablo VI en la Evangelia Inunciandi el Evangelio nos va llevando de niveles menos dignos a niveles más dignos de vida respetando la identidad de nuestras culturas pero llevándonos a niveles más dignos de vida sino también abrir las puertas de la salvación y para esto se necesita un trabajo y se necesita un esfuerzo enorme cuando yo he visto misioneros en tierras de misión desde las selvas del Perú por ejemplo hoy he visto los misioneros de la arquidiócesis de Toledo misionando ahí para no hablar de otras congregaciones como los Agustinos Recoletos, los Pasionistas y distintas comunidades que tienen bajo su responsabilidad terrenos de misión y también lo he visto, como saben ustedes el año pasado alguna vez lo comenté en un punto de vista y en más de un punto de vista mi visita a Sudán del Sur y el trabajo de los Combonianos por ejemplo allí y de otras congregaciones religiosas muchas de ellas que son congregaciones conocidas por su trabajo apostólico universal en la educación, en otros rubros pero que también han sido suficientemente generosas para enviar gente a terrenos de misión pienso en los jesuitas o los salesianos por ejemplo que tienen allí su presencia en muchos países de África realmente en la frontera de la misión pero eso requiere un esfuerzo enorme hermanos y por eso la otra misión importante de las obras misionales pontificias es recordarnos a los católicos que además de contribuir con la motivación vocacional con imbuir a nuestros hijos con el deseo del anuncio del evangelio y no tener ese corazón mezquino que piensa bueno yo quiero sacerdotes pero no los quiero de entre mis hijos cuando tener un sacerdote una religiosa es una enorme bendición en la familia enorme bendición pero por otro lado también tenemos que contribuir materialmente con este trabajo de misión hermanos llegar a una zona de misión poder sobrevivir allí alimentarse poder alimentar a la gente que vive en extrema pobreza yo les conté cuando hablaba de mi experiencia en Sudán del Sur cuando visité a los refugiados que habían encontrado asilo en una iglesia eran miles de miles de personas que lo único que tenían que comer eran mangos porque no había llegado el alimento de las organizaciones internacionales y era la temporada de mangos había muchísimos árboles de mango pero lo único que podía hacer esta gente era buscar en el piso porque los árboles de mango son árboles ya viejos están en esta región de Sudán del Sur hace mucho tiempo y son árboles muy altos muy difícil de subir entonces tenían que ver en el piso y separar los mangos que habían caído que eran verdes y en consecuencia no comestibles los que estaban podridos y en consecuencia no eran no comestibles y aquellos que estaban maduros y que estaban en capacidad digamos de ser comidos y esta población estaba en mayo comiendo solamente mangos y en junio quienes salvaron la vida de esta población fueron los misioneros católicos que llevaron alimentos a tiempo antes de que terminara la temporada de mangos que termina a mediados de junio en Sudán del Sur entonces todo eso requiere medios requiere de recursos económicos requiere de esfuerzo material y sin ese esfuerzo material es imposible lograr el objetivo de anunciar el evangelio porque para anunciar el evangelio se necesitan recursos se necesitan medios estos sacerdotes necesitan transportarse en medio de la jungla necesitan vehículos adecuados para ello a veces necesitan caballos en otras zonas necesitan camellos pero tenemos que ayudar de esta forma y los hermanos de las obras misionales pontificias me recordaban mira la tercera semana de octubre es el mes de las misiones y ese es el domingo en el que realizamos la colita que conocemos con el nombre el domun el domingo de las misiones universales y ese es el momento en que tenemos que estar preparados para llevar más dinero a la iglesia para la colecta para ayudar al domo de una manera particular entonces me alegro de haber trabajado hombro a hombro con estos hermanos y hermanas que están dedicados a motivar las misiones todos ellos son auténticos héroes en sus distintos países en muchos lugares son voluntarios y a todos ellos les quiero dar las gracias por ayudarme a recordar y por ayudarnos a recordar a toda la iglesia católica de nuestra misión y de nuestro deber misionero especialmente entre quienes estamos en el continente y hablamos la lengua al que pertenece actualmente la mayoría de los católicos en el mundo y por lo cual tenemos una responsabilidad más grande de proporcionar recursos materiales pero sobre todo vocaciones misioneras que tengas un buen día